Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a SM Noticias. Argentina y Colombia se preparan para una final electrizante. Messi y James Rodríguez, capitanes de sus selecciones, lideran el camino hacia la gloria. La Copa América 2024 está a punto de llegar a su fin, y la final promete ser un encuentro épico entre dos titanes del fútbol sudamericano, Argentina y Colombia. Messi, con su magia y experiencia, buscará levantar el trofeo por segunda vez consecutiva, mientras que James Rodríguez intentará guiar a su equipo a su segundo título continental. Ambos capitanes llegan a la final en un gran momento de forma, y se espera que sean protagonistas del partido. El encuentro estará cargado de simbolismo, ya que será la primera vez que Argentina y Colombia se enfrenten en una final de Copa América desde 2001, cuando los colombianos se coronaron campeones en casa. Además de la rivalidad histórica, hay mucho en juego para ambos equipos. Argentina busca consolidarse como la mejor selección de Sudamérica, mientras que Colombia quiere romper una sequía de títulos de 23 años. El ambiente en el estadio será sin duda electrizante, y se espera un lleno absoluto para presenciar este duelo de titanes. ¿Quién se coronará campeón de la Copa América 2024? No te pierdas la final este domingo. Aquí hay algunas noticias adicionales sobre la final. El partido se jugará el domingo 14 de julio en el Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina. El horario del partido es a las 20 hora local, GMT-3. Los árbitros del partido aún no han sido anunciados. Habrá una gran cobertura mediática del partido, con transmisiones en vivo en todo el mundo. Espero que disfrutes de la final.